En este momento se ha producido un incendio Un incendio aquí, en el distrito de Nueva Imperial Con fuerza, con fuerza en la pared Con fuerza en la pared Sí, 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 sí Que no se doble, que no se doble ¡Hala ahí! ¡Que te pegue más! ¡Que te pegue más! ¡Que no se doble! ¡Arriba! 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 Así es, en estudios En estos momentos nos encontramos aquí en el distrito de Imperial Una vivienda, pues, una vivienda en estos momentos Se está incendiando Se está incendiando en el segundo piso de una habitación Ya en estos momentos han llegado, pues, los efectivos de los bomberos Y están tratando de apagar este incendio Que hasta el momento todavía, todavía Sigue prácticamente el fuego aquí en este lugar El cuerpo de Serenazgo también Ya se han hecho presentes Los vecinos también están tratando de apagar este incendio Que se ha producido, pues, hace algunos instantes aquí en el distrito de bomberos En estos momentos están tratando de apagar, porque todavía, recién han llegado la compañía de bomberos En estos momentos, ya están tratando de apagar este incendio Que se ha producido, pues, aquí en este... Unas preguntas, ya están tratando de apagar este incendio ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, maestro? Señor, de arriba el colchón Señor, de arriba el colchón, de arriba Señor, de nuevo interior, doctor Asuna Matumay, ¿no? Estamos en la vivienda de la alcaldesa, lo están confirmando Y ya en estos momentos, pues, se están tratando de apagar el incendio ¿Tierra o trapos doblados ahí? Ya está vivo en todo Abre 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 Es� Esa hay es la también camas, entre otras pertenencias, de repente vamos a acercarnos un poco más para poder visualizar, ¿no? Nosotros estamos en la parte de, que es el segundo piso, la vivienda de la alcaldesa, estamos aquí en el segundo piso y ya se está tratando pues de apagar en el segundo piso.